Yo no lo comprendo, mas lo siento en mi interior Él me sana, me llena y ofrece su amor Me ha perdonado, el pasado ya borró Y solo fe me requirió Como es así, que yo pecador Hoy pueda recibir su amor Que me hace libre y da visión Como este don, vive en mí Su gracia no merezco yo Mas Él me la dará hasta el fin Como es así Como es así Puedo andar seguro Pues me lleva al Redentor Por desiertos, por montañas Con su paz me llenó Me abrumo a veces Mas un luce que me da Me guía en la oscuridad Como es así, que yo pecador Hoy pueda recibir su amor Que me hace libre y da visión Como este don, vive en mí Su gracia no merezco yo Su gracia no merezco yo Mas Él me la dará hasta el fin Como es así Como es así Como es así Que yo pecador Hoy pueda recibir su amor Que me hace libre y da visión Como este don, vive en mí Su gracia no merezco yo Mas Él me la dará hasta el fin Como es así Como es así Que me hace libre y da visión